Ay, se las sopesa y forma la paz Mundo sorrento, se agregue su gracia Fica más linda por causa de amor Mundo sorrento, se agregue su gracia Fica más linda por causa de amor Dès que yo lo perco, yo siento a mí Mundo sorrento, se agregue su gracia 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 ¡Solo!